Muy buenas tardes para todo gente, bueno hoy vamos a proceder a hacer el unbox del case NZXT, el H400i Micro ATX Este case me lo dio Bunny Fox para hacer una revisión, así que muchas gracias Bunny Fox Uruguay por haberme provisto de este producto Realmente se ve muy bonito desde ya en la caja, no más la presentación Y quiero comentarles que tiene un hermano menor que es el H200i y el mayor que es el H700i Les muestro un poquito la caja, aquí ven el diseño bastante o muy lindo, muy minimalista, tiene una ventana de cristal Aquí tenemos un triángulo que nos dice de precaución que es vidrio templado Así que hay que tener cuidado de hacer el unbox, yo lo voy a hacer de la forma de desmoldándolo Y la foto no corresponde con el color Aquí ven que es en negro y rojo, es el color que voy a utilizar Y va a estar bueno porque luego voy a estar armando un RIG ITX con la ASRock AB350 La Gaming que también tiene los colores negro y rojo, así que va a quedar muy bonito Vamos a ver que enfriador, que cooler de aire o de IO le ponemos Aquí tenemos más detalles del interior, de todo el software CAM de CNZXT Y un montón de detalles más que están en la caja y que luego vamos a comentar Pero primero lo que vamos a hacer es abrirlo y empezar con el unbox Bueno, trincheta, cortador en mano Vamos a cortarlo de aquí La verdad es la primera vez que tengo la oportunidad, gracias a BunnyFox De probar esta marca de NZXT, que es muy reconocida No solo por sus case, sino por sus IO también y sus fans Que es algo que me gustaría probar en algún momento La gente lo pide mucho, pero no he tenido la oportunidad hasta ahora Así que bueno, muchas gracias Vamos a hacerlo con cuidado, sin pegar nada ahí en mi water cooler Porque el espacio que tengo es bastante reducido Pero sí, vamos a probar desmoldado De la mejor forma posible Ahí va Así es como deberían sacarlo ustedes Para evitar cualquier problema o daño Vamos a sacarlo Bien, le va, despacito Se queja, pero salió Bien, pronto Aquí tenemos a nuestro NZXT A poner su ruido Quejándose un poco, pero bien A ver el detallecito, a ver Ahora sí Impecable Bueno Ahí Se ve perfecto, ¿verdad? Sí, impecable Bueno Vamos a quitar las espumas Y la otra De abajo Con cuidado No te quedes Bien Exactamente, con cuidado Por aquí Bien La verdad se ve Muy bonito Muy bonito Y más de lo que esperaba Realmente Miren qué lindo que es Como les digo NZXT Tiene ese diseño minimalista Miren, está todo cerrado en el frente Y ustedes se preguntarán ¿Pero cómo enfrío aquí? Pero claro Tiene todo este sistema de aire De agujeritos Y arriba Se los voy a mostrar así Arriba Tienen ese sistema Que así A ver, déjenme dar un cachito Sí, es magnético Esto es todo un sistema magnético Miren Y también Tenemos Todo Agujeritos Ahí Y lo volvemos a colocar Notable La verdad Impecable Bueno, el frente Obviamente Cerrado Pero esta tapa se remueve De este otro lado También Tenemos Todos los agujeritos Y Atrás Es una pena Que no tengo Tenía una bandeja giratoria Para Pero se me rompió Una pena Podría poner el gabinete Y hacerlo girar Para mostrárselos a ustedes Miren Toda la parte De refrigeración De aire Es realmente Muy buena Abajo también Para la Fuente de poder O PSU Tenemos filtro Tenemos ahí Todo Bien cuidado En este diseño Especial Realmente Me gusta muchísimo Y otra vez Aquí Dentro Nos menciona Cerca de la precaución Que debemos tener Con este cristal Vamos a quitar Esto La verdad Una belleza Lo felicito En este TQT El diseño es Realmente Muy bonito También Miren que sencillo Que salen los Los tornillos Los tornillos Nada complicado Por las dudas Vamos a sostener Aquí Y aquí abajo Bien Está pegado Un poquito pegado Porque si ustedes ven Tiene gomas Al ser nuevo Y estar apretado Realmente es Un cristal Bien grueso El que trae Realmente De mucha calidad Tenemos que tener Obviamente Cuidado con él Yo lo voy a poner Por aquí Dentro de la caja Ya que por ahora No lo voy a usar Notable Tenemos Toda esta parte Que es de metal Ven lo que les digo Incluso aquí adentro Si ustedes se fijan Aquí adentro En esta parte De aquí adentro Los agujeritos Van de mayor A menor Hasta ese detalle Se han tomado El trabajo De hacerlo Aquí Tenemos una bandeja A ver Es una bandeja Para SCDs SATA De 2.5 O HDD De 2.5 Removible Ahí va Todos los cables Obviamente No los veo Pasan Vamos a tratar De sacar esto Del frente De aquí Ahora lo quitamos Ahí va Muy bien Perfecto Tenemos filtro Otra vez Y Tenemos La bandeja frontal Ya El case Abierto Y Lo vamos a dejar Así De frente Y ahora Les voy a presentar Todo lo que Tiene Este case Y todas Sus bondades Bueno Les contaba Que hay lugar A montones Para Dos fans De 2 Perdón Dos fans De 12x12 Y dos fans De 14x14 O una IO De 240x Una IO 280x Acá arriba No Obviamente Porque es Micro ITX Y si ponemos Algo acá arriba Vamos a tener Problema con la motherboard Pero Esta parte De acá Es impresionante Quiero mostrarles Que tire Ah Trincheta Miren Lo que es El metal Toda la parte De los Los agujeritos Los respiradores La verdad Notable Aquí arriba Tenemos Conectores USB Audio El botón De power Y como les decía También El filtro Magnético Bien Lo que vamos a hacer Ahora es Corre esto Un poquito La tapa Metal Y plástico Con todos estos Pins Para engancharla Vamos a ponerla Por aquí Y Este es el filtro Delantero Miren lo que les digo Aquí Entra perfectamente Un radiador Miren lo que es Este El enganche Que tiene Se salió Cuando lo saqué Es realmente Grande Notable Lo tiene en el ZXT Realmente Un trabajo Sensacional Vamos a sacar El lateral Este De aquí Está apretadito Pero no se salen No salen De la tapa Quedan enganchados Bien Ahí salió Lo que les decía Si Si los hinchan Pueden sacarlos Pero bueno Ahí atrás Tenemos Más cosas Para mirar Miren que notable El sistema Que tiene De pasaje De cables Y acá No No se si no se saca Pero no es como La del frente La del frente Se saca Y acá Hay lugar Para dos Dos SSD SATA O dos HD 2.5 2.5 Es el formato Si Porque aquí se saca Tenemos todos los cables Que más Tienen que notarle Los canales Por donde pasan Todas las Los cables El diseño Que tiene Para pasar Los cables Es realmente El cable management Como le decimos O el manejo De cables Arreglo de cables Aquí arriba Hay un pequeño Controlador Que dice For adaptive noise Estuve leyendo Algo sobre esto Ustedes saben Que NZXT Tiene Una especie De machine learning Ellos lo tienen Así En la página En realidad Es un control Adaptativo Entre la temperatura Y velocidad Dentro del case Eso lo hace Solo El controlador Y obviamente Debe estar conectado El software CAM Para poder Realizar Toda esa tarea ¿Dónde van los HDD? Bueno Aquí abajo En algún lado Tienen que ir Los discos Duros Seguro Porque hay lugar Estoy viendo El lugar Para ponerlos Aquí va la fuente Asentada Perfectamente Sobre Todo goma La verdad Que es increíble Todo pensado Todo pensado Aquí tienen Velcros Para pasar Los cables Este controladorcito Leí muchísimas Cosas interesantes Vamos a mostrarles Vamos a empezar A abrir Esto de aquí Primero que les digo Que aquí En este TXT Tiene Estas bahías Que se sacan Pero aquí atrás No Y aquí tenemos Wow Muchos cables De fans Con Splitters Adaptadores PWM De 4 Aéreos Macho Aéreos Son de 4 PWM Aquí tenemos USB 2.0 Para la motherboard Para conectar Para dar Hacer funcionar Los USB Aquí adelante Los 3.1 Tenemos este cable Que va a la motherboard Aquí tenemos USB No Este es el panel frontal Donde se conecta La motherboard Para hacer Funcionar Los LEDs Los LEDs Del disco duro El power switch Reset Y más cosas Y aquí tenemos Must connect To power PCU Esto es SATA Aéreo Macho Obviamente También para hacer andar El controlador Porque va Derecho aquí arriba Ahora bien Vamos a poner esto Aquí adentro Como estaba Y vamos a ver Vuelto a través El case La verdad Súper bueno Vamos a ver Que hay aquí adentro Seguimos sacando cosas Bueno Esto va aquí Vamos a dejar Donde iba Debe quedar lindo Si Podemos hacer Un match De los colores Ahí va Hay que apretar aquí Y eso sale Muy bien NZXT En esta cajita Vamos a ver Que tenemos Vamos a ver Aquí está un poquito El case Miren el agujero Que tiene Para pasar Los colores Para poner la madre Va a quedar notable El armado Si lo hacemos Prolijo Bueno Hicimos algunos cambios El manual Realmente Súper completo Miren lo que es esto Todo el desglose Y todo el detalle De como Armarlo Pero bueno Vamos a aventurarnos Un poquito Hace tiempo Que no armo En case Ya hace Ya hace Años Que uso Bench Table Pero La verdad Que está muy bueno Armar en Un case Bueno Aquí tenemos Todo lo que necesitamos Tornillos Sunches plásticos Zip ties Y aquí Tenemos Una tira de leds Pero me pareció A ver Si El case Atrae Les voy a mostrar El case Ya trae Una tira de led Incorporada La ven ahí Aquí Y arriba El paje frontal Bueno Muy bien Vamos a ver Que pasa Con esta tira de leds Todo esto Tiene que ser RGB Obviamente Porque Aquí estoy viendo Que hay un conector RGB Ahí Vamos a dejarlo presentado Y Páles adentro Muy bien Tira de leds RGB Y Magnética Notable La verdad Notable Aquí tenemos Un conector Que Obviamente Es RGB Standard De 12 volts Notable Que tenga Tan marcada La flecha Aquí están Los 12 volts Ustedes tienen Que tener Mucho cuidado Recuerden Ver Mis Unbox De Fan De Kit De Fans RGB Y Expositivos Todo lo que es RGB Y lo nuevo Que es Adressable Como ven NZXT Es RGB Standard 4 pins 12 volts Aquí Así que Tienen que tener Cuidado Cuando conecten A la motherboard Recuerden que Adressable Tiene 3 pins Uno de ellos No se utiliza Esto es Standard Y en la tira De leds Dejemos Por aquí También Tenemos Standard Tendríamos Esto así Obviamente A modo de ejemplo Y Aquí Deberíamos Conectar O quitar No sé si se puede sacar Esto Creo que no Pero bueno Conectarla A nuestro Controlador Para poder Utilizarla Se ve Realmente Muy bonita Tiene una Protección Plástica Arriba A ver si Se las puedo Hacer ver Aquí Toda la Protección Plástica De NZXT Este lado De aquí El cable Y No tenemos Más nada Solo Lo que les mostraba Todos los tornillos Y Más cosas Que se las voy a mostrar Obviamente Para eso Hacemos el Unbox Muchas cosas Todo esto Es para el Cable Management Obviamente Vamos a cogerlo Un poquito Aparte De que Obviamente Tenemos Los Vehículos Aquí tenemos Tornillos 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 Case Tornillos De todo Tipo Dejarlos Aquí Y como les digo Para Ordenar un poquito Todo Aparte Se hace necesario Tener Los Hunchos De plástico Estos son Pequeños Son muy útiles Se cortan Fácil Y realmente En este Taquiste Nos da Absolutamente Todo Y el manual También Es muy Muy Completo Bueno Les estuve Mostrando Un poquito El gabinete El case Aquí vemos Los fans NZXT Provistos Son dos No son RGB Tenemos Otro Aquí atrás Otro pequeño De atrás De 12x12 Como les digo Ninguno De ellos Es RGB Pero si Tenemos conexión RGB Aquí Ven Podemos Poner Nuestra tira Aquí Esta forma Y podemos Utilizarla Como más Nos guste Obviamente No es la manera Más linda Esta Pero Pero Les muestro Cómo Se podría Conectar Una tira Directo Aquí Que dice LED Vamos a dejarla Por aquí Ahí va Vamos a poner Una de las protecciones Siempre Recuerden Proteger Los pins RGB Porque estos Son delicados Se tuercen Y más Tiene una protección Para un lado Y para otro Esta tira Ahí va Vamos a dejarla así Aquí arriba Presentada así Como ven Aquí podemos Montar Nuestro I.O. Y pasar Los cables Por atrás De toda Esta parte De metal Que está Espectacular Y les voy a proponer Algo Vamos a sacar Esto Les gustaría ver La Mother ITX Puesta En el case Porque me parece Si no me equivoco Que lo único Que tengo que hacer Es Colocarla Porque ya trae A ver Uno Dos Tres Cuatro Creo que ya la puedo Colocar sin ningún problema O presentarla al menos En el case Que les parece Denme un segundito La voy a buscar Bueno Aquí hemos vuelto Miren lo que tenemos aquí Les dije que iba a ser En el mismo color ¿Verdad? Aquí tenemos La ASRock AB3 Fatality AB350 Gaming ITX Para AMD Ryzen 2000 O Ryzen 1000 Fatality En todos los colores Haciendo juego Con el case ¿Qué les parece? Bueno Aquí tengo montado Un APU Ryzen 2400G Con el que estuve Haciendo la mayor cantidad De pruebas Al día de hoy Más de 11 Con varios kits De memoria Y la verdad Una pequeña Motherboard Increíble El disipador Es el stock De El Ryzen Lo que vamos a hacer Es colocarla Algo que me gusta muchísimo Del case Si ven ahí Ya trae Todos los tornillos Puestos No tengo que andar yo Metiendo mano Y haciendo cosas raras Ya Está Todo pronto La verdad Me encanta El diseño que tiene Vamos a poner La motherboard aquí Solo a modo de presentación Nada más Perfecto Miren que bonito Que queda Como les dije Aquí arriba Yo la verdad Que Se podría Hay Tenemos todos los tornillos No sé si lo alcanzan A ver Si yo quito esto acá Tiene para Dos de 12 Y dos de Dos de 14 Fanes Digo yo Una IO fino Se puede colocar acá Perfectamente No toca con los Con este Con la parte de arriba Se instala una Mother ITX Esto es Micro Mini ITX Es la más pequeña De todas Pero bueno Por algo NCTXT Nos da la recomendación De hacerlo De este lado Y no de ahí arriba Solo poner fans Que estén quitando el aire Obviamente yo Soy A favor De poner fans De 14x14 En la parte de arriba Para que Si ustedes Están tomando el aire Como están haciendo Estos Dos ventiladores De frente Si ustedes Entran el aire Por aquí El flujo Se da hacia arriba Con todo esto cerrado Una GPU adentro Una tarjeta de video Se genera mucho calor Entonces Lo mejor Que pueden hacer Es tener fans De 14x14 Arriba Sacando el aire Y uno de 12 Sacando hacia afuera Tal como está Puesto y como viene El case Aquí adentro La fuente de poder Y miren que notable Que tenemos Estas patitas Con base de goma Para poner La fuente de poder Con el fan Tomando el aire Desde abajo Y tenemos un espacio Bastante grande Para que eso suceda Y además Un filtro agregado Como les mostré Miren con todos Los agujeritos ahí La verdad Que notable Este diseño De este case NZXT Lo que vamos a hacer Más adelante Es Les voy a mostrar Un armado en él Vamos a hacer En un video Vamos a armarlo Vamos a conectar todo Y vamos a hacer funcionar Esta pequeña madre U otra También tengo Tengo en camino Una B450 Y ya tengo La Fatality X470 Pero es negra Igual que haría Sensacional armada Con un Ryzen 7 2700X Para probar Pero me encanta El color Y es más Tengo unas memorias A para hacer Fireblade LED rojas También Que podemos Instalar Que van a quedar Sensacionales Bueno Aquí traído Todas mis memorias Todos de R4 Tenemos A pasar Como les dije Las rojas Que para mi Va a ser la combinación Ideal Para ahí Tenemos Crucial Ballistics RGB Galaxy Gamer Adata Dazzle Adata D40 Adata Perdón Adata D41 Adata D40 Y esta es Sixkill Después tenemos SSDs También Combinando Tenemos Plexdoor En rojo Gris Y negro Adata XPG Tenemos Kingston Que también Podemos hacer Combinarlo Porque es negro Crucial Y Toshiba La verdad Por falta De hardware No va a ser El problema Y aquí Como les dije Vamos a probar Que tal Quedan Las APACER Porque son Todas Negras Y rojas Con cuidado A sacarlas De esta caja Tiene un detalle Notable Que es Aquí Tienen La espada Por eso Se llaman Blade Ahí tenemos Blade APACER Bueno Vamos a Bajar esto De aquí Porque si se nos Cabe esto Vamos a estar En problemas Reales Bien Esto es Un preview Gente Como les dije Luego vamos a armarlo Pero quiero Dejárselos Presentado A ver Que les parece Ahí va Muy bien Vamos a poner Esto aquí Genial Ahí tenemos Combinando En rojo 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 Y negro Rojo La verdad Queda Sensacional Me encanta Bueno Aquí les he dejado La motherboard Instalada Agarrada con un par De tornillos Para presentarla Y miren Que lindo Que se ve Con una Luego vamos a estar Armando con Seasonic Una Focus 1000 FX También También Que me ha dado Bunny Fox Y bueno Les voy a estar Mostrando Como les dije Todo este armado Con muchas Memorias Discos NVMe SCD Y miren Que lindo Que queda Realmente Sensacional Para una Motherboard ITX Micro ATX Esto es Mini ITX Es más pequeña La otra va Hasta aquí abajo Más o menos Y como les digo Este diseño Minimalista Que tiene NZXT Es Sencillamente Sensacional Permite un armado Muy prolijo Escondiendo Todos los cables Por detrás Pasando por detrás Y haciendo todo El cable management Como les mostré En el panel Trasero Por delante Pueden poner AIDO de 240 O 280 Sería lindo Como les dije Conseguir NZXT Ya que hay unos Modelos muy bonitos Arriba No les conviene Porque Ya estuve mirando Que va a tocar Con la parte de arriba De la motherboard Arriba Solo los fans Y si Les gusta Una recomendación Usen 14x14 Como les digo Son los fans Que más flujo De aire mueven Y es Muy bueno Que ustedes puedan Sacar todo el calor Hacia arriba Especialmente Si están haciendo Entrada de aire De esta forma Bueno gente Por aquí Los voy dejando Gracias nuevamente Vanifox Por el producto Realmente se ve Sensacional Felicitaciones A NZXT Por este case Y bueno Espero que pronto Estemos probando Algún AIO Para poder Hacer la combinación Perfecta También algunos fans RGB Y para poder Mostrar todo NZXT Que se ve Muy bonito Saludos a todos Y que tengan Buenas noches Chau 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 Gracias.